¿Cuánto ha sido el monto para dar esta inauguración? El cálculo de la obra, todavía al final de la obra se hacen ciertos cálculos porque hay que hacer ciertos descuentos y ciertas cositas extras que a veces la empresa en el camino se va decidiendo hacer. ¿Es un presupuesto ya designado para...? No, el presupuesto que vino, que es presupuesto por Canon, es cerca de 400.000. Eso es con lo que se comienza más o menos la obra. Después de ahí hay que sumar y restar un poquito de acuerdo a las características del término final de la obra. ¿Puede decir que esta renovación se da gracias a su gestión? Lo que pasa es que sería un poco ostentoso decirlo así, pero finalmente es una sumatoria de una serie de gestiones. La gestión anterior inició el proceso, esta es una obra que yo cojo ya iniciada, pero que sí, bueno, me toca a mí darle la continuidad, darle los finales e inaugurarla. ¿Cuál sería su mensaje a la población de Chancay? Básicamente de que toda la paciencia que han tenido para con nosotros esperando la llegada de esta inauguración ya está. El mensaje básicamente es que ahora vamos a poder gozar de una mejor atención y de espacios de mejor calidad, más espaciosos y que va a permitir, obviamente, atenderlos mejor. ¡Gracias por ver el video!